Hola amigos, quiero que vean esto completo por favor El juego lo hice con mi cuenta, con mi otra cuenta Yo estaba con esta cuenta esperando Fui a Roblo Studio y ya lo publique en Roblo El trailer ese es verdadero Si, porque si ustedes buscan el nombre juego de escapar Van aca, le dan click y si que da miedo amigo Lo hice con mucho amor el juego Y el juego esta bien hecho por Si, como escucharon están los Fsnaf Les puse los Fsnaf Y ahí está ahí Es el de ahí Aca les puse el comando si quieren usar Corre, 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 corre Ahí está el de ahí Aca les dije Les dije Ah por cierto hay una pistola en el juego Y a mi me aparece el creador Porque ya la hice Y si quieren les dejo el link del juego Ay, ay, ay Pero recién empiezo Ay, ay, ay Tienen que correr a esa criatura y escaparlos Porque no me acuerdo si le puse lugar a este juego Pero vamos a escapar Y le agregué objetos Tienen que encontrarlos Esto No los quiero ver Hay objetos que eliminan el lugar Este es el creador que encontré Si que estoy buscando los objetos Ah chicos, perdón por ponerle ese sonido Ok Aca no me sirro esto Yo hice su trailer Ahí está predicando Ay, ay, ay Corre, 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 corre Ahí estaba el inicio Ahí estaba el inicio Ahí estaba el inicio Interesante Listo chicos Esto es lo que les quería Vamos a seguir Amigos también pueden jugarlo este juego está público lo pueden jugar todos si van acá, o sea mi cuenta, le van a dar a desarrollador les dejo para no disponible porque bueno si quieren que le ponga una edad voy acá en mi roblox studio le voy a dar configurar juego configurar juego voy a ir a opera gx no es mi navegador favorito pero me lo tengo que permitir y acá está este es mi juego de terror lo publiqué lo hice todo muy bien y ustedes si van a desarrollador van a ver que el desarrollador fui yo ahí van a ver está muy difícil hacerlo porque el juego me costó tanto me costó hacerlo y el trailer también me costó hacerlo y ahí está mi cuenta y pueden jugar a cualquier juego pueden ir a mi cuenta y saludarme seguirme yo le puedo poner un nombre yo me voy a dar este emblema porque es la hip hop y playtime capítulo 3 historia si ya conozco este juego no me gustó porque no me gusta no es el mejor juego pero este que van a jugar si les va a dar miedo así que yo les recomendaría si quieren jugar con tus amigos ven acá les van a jugar y obvio que va a dar miedo así que van a tener que correr no hay buscar eso es lo bueno pero si hay ruidos ok es lo que pasa acá pueden activar comandos para correr más rápido que ellos acá corre, corre, corre que no se ve nada en el juego chicos porque si obvio está Freddy Freddy pesadilla y lo bueno es que le puse el lugar oscuro miren como se ve me gusta esta música de loco le puse varios monstruos así que tengan cuidado y si como vieron este lugar está lleno de recuerdos se parece mucho a FNAF por eso le puse cosas de FNAF y así se vería el juego pero tengan mucho cuidado hello está persiguiendo hay montones hay alguien ahí hay ellos le hacen creer que hay una persona pero chicos no le hacen caso porque ellos pueden hablar como humanos y si chicos ahí se bugueó Freddy espero que les guste el video y que jueguen a ese juego que está muy bueno así que ya lo publiqué el trailer era oficial era mi trailer o sea no era cualquier juego que se lo rodea a nadie no 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 este juego ya salió por mi así que bye bye Adiós